Sus recibos de energía eléctrica le llegaban altos y cada mes aumentaban. La señora Luisa Serrano Romero no sabía la razón, ya que en su hogar tiene lo básico, por lo tanto le era imposible pagarlo. Así se le acumuló hasta que la CFE le suspendió el servicio. Avecinada en la colonia Las Colinas, Luisa se encontraba desesperanzada. No sabía a quién acudir para solicitar ayuda. Luego de tocar muchas puertas y de lograr que expertos verificaran su sistema de energía eléctrica, se dio cuenta que su medidor estaba colocado en sentido contrario y que además al parecer un vecino le robaba luz. Pasaron tres años y la señora Luisa y su familia de ocho integrantes vivieron así, sin luz. Pasaron temporadas de calor muy intensas y difíciles y prácticamente estuvieron a oscuras. El alcalde Lorenzo de Simadorac conoce la situación de Luisa y decidió ayudarla. Hoy, ella y su familia cuentan con energía eléctrica y no sufrirán este verano las altas temperaturas. Mi problema empezó porque Comisión había comentado que tenía yo mi medidor al revés, entonces ya de ahí nos cortaron la luz, me multaron y ya de ahí estuve yendo yo a diferentes dependencias para ver si podía solucionar el problema. Estuvimos yendo con mi hermana cuando hacía calor, a veces nos íbamos con una amiga, a veces nos volvíamos a ir otra vez con mi hermana, en tiempo de frío aquí en la casa, con veladoras cuando estábamos aquí. Fue algo muy estresante, muy desesperante, más que nada por los niños porque el año pasado sí nos tocó estar aquí el tiempo de calor y dormían mis hijos en ese pasillito que ven ahí. En ese pasillito era donde ellos dormían en colchones y yo y mi esposo nos amanecíamos echándoles aire con un cartón, con todos, con todos, desarrollo social, con los muchachos, con Jesús, con todos estoy muy agradecida. El alcalde Lorenzo de Simadorac dijo que la situación de Luisa no fue fácil, pero se obtuvieron resultados satisfactorios. Ya puede contar con la reinstalación de la energía eléctrica aquí en su hogar, pues podemos ver a cinco menores, a su hija y a ella aquí en esta casa y que tienen ganas de salir adelante, pues 50 mil pesos. Si eran muchos años y un equipo de trabajo que se esforzó, abogados desde luego y gente de Profeco también. También accedió a Comisión Federal de Electricidad en este caso, hay que agradecerles, desde aquí le doy las gracias a Comisión porque hicieron de buena voluntad lo que correspondió a su parte. Luisa se siente feliz al saber que sus hijos y nietos no pasaran calor, ahora ella buscará adquirir un programa productivo, ya que su sueño es tener un puesto de alimentos, quiere vender comida para ayudarle a su esposo, quien trabaja en maquilas y el salario no alcanza para la manutención. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales para las Noticias, Michelle Miranda.